bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a utilizar o vamos a ver cuál es el listado de equipos compatibles con la herramienta hi panel pro que es de la empresa hi vision nosotros estamos en guayaquil ecuador te comparto mi número de mi whatsapp si tienes alguna algún proyecto me puedes escribir qué es listado de equipos compatibles hi panel pro ya habíamos visto en el vídeo anterior que es una herramienta que tiene varias herramientas o llamemos que es una plataforma que es hecha para los instaladores para que puedan administrar y que no vayan físicamente al lugar donde está el dispositivo de forma remota puede acceder y hacer muchas cosas pero supongamos que el evento tú quieras es dar el servicio de que una cámara o un grabador o una alarma funcione en la nube o almacene en la nube los vídeos no puedes ofrecer lo que no está seguro porque porque tú vas a la empresa y ves una cámara y dice si esta cámara la podemos poner en la nube entonces no todos los dispositivos no todos los dispositivos van a estar tenemos la lista de compatibilidad de dispositivos tenemos hay panel pro en la parte desciendes al último en la parte izquierda vas a tener lista de compatibilidad de dispositivos y vamos a tener los diferentes servicios lista de dispositivos compatibles los diferentes los diferentes servicios que ofrecen en la nube la caja la de vías y te va a salir tú tienes que verificar si en este caso tu listado se encuentra en tu dispositivo se encuentra en este listado en este listado bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial no te olvides de suscribirte a nuestro canal todas las semanas hacemos el esfuerzo para subir vídeos en este listado vídeos actuales saludos